Buena, buena mi hermano, lamentablemente el caso que le ha sucedido a Babi Ortiz por culpa de la delincuencia que hay aquí en la República Dominicana. Un pelotero dominicano, hombre sencillo, compartiendo con su gente mi hermano, que estaba disfrutando tranquilo, un hombre alegre. Y venía este delincuente sin remediar palabra, le apropina un tiro por la espalda y no muy bien cuando le va a apropinar el otro disparo. La comunidad que quiere mucho a Babi Ortiz, lo agarraron y le entraron a golpe inmediatamente sin remediar palabra y le están dando golpes por todos lados. Y bocea uno, no, 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 no lo maten para que hable y diga cuál es el otro. Y dice uno de los que le están dando, no, 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 a los delincuentes no se les puede dar chance. Este lo vamos a matar ahora mismo y vamos a salir a buscar el otro.